Este es un minuto para la tienda Super Fashion para la tienda Super Fashion para la tienda Super Fashion Tienda Super Fashion Super Fashion Super Fashion Que vean zapatos de diferentes marcas Muy chiquitos Muy chiquitos Como son zapatos de fiesta que son muy bonitos un pollo Este de acá que es un zapato sport también es muy elegante muy bonito y sin cuero Tengo sandalias también 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 carteras carteras que hacen juego con su zapato con su zapato Tienen que ver Tengo gotas que también son para esta temporada de invierno Tengo acá también un modelo de vestir que son bonitas, cómodas y llenas con su zapato Tengo estas zapatillas también para las chicas, para las jóvenes que son bonitas que están en plena moda ahorita en diferentes catálogos ¿no? Todos este todo lo que viene en catálogo ¿no? todo lo que es de invierno ya para la temporada de invierno ¿no? diferentes modelos este es en en shoes este es en step este es en reactiva todo lo que son de maravilla también tengo todo lo que es lencería fila pijamas ropa interior bebidor 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 para caballeros para damas para niños también todo lo que es de niños acá todo lo que es de niños y otras cosas más de cimito de cimito acá también todo lo que son tapaditos son chals para fiesta todo lo que es de accesorios de fiesta lo tenemos acá en shoe fashion tienda número 6 que es que de manuel ruiz 479 tiene un ciento comercial por 6 frente al marcado que tal gracias muchas gracias los zapatos los zapatos